Tú ya me tienes loco y no es pasajero ¿Qué voy a hacer? No puedo más Con tanto amor, quiero gritar Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Que pase lo que pase, tú eres primero Que se ilumina el cielo cuando tú estás Y se me apaga el mundo cuando te vas Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Y si es verdad que existe amor verdadero No pienso equivocarme con nadie más No quiero ver mi vida con alguien más que contigo Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción que cantará mi corazón Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción que cantará Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción que cantará mi corazón Gracias.